MN, bueno esto que era la parte número 20 ya de mi idea de Pokémon Memories Os enseño rápidamente al equipo O sea, tenemos aquí al Desilway al 54, Gengar al 53 Peliper al 53, Macarco al 54 y Florges al 54 que fue el MVP del anterior capítulo Si os acordáis del anterior capítulo, nos empezamos a infiltrar en el PR Axismundi La varita del team Go Rocket Plus Y luchamos contra los tres primeros jefes que básicamente creo que fueron Getschis, Lison y Samina Entonces vamos a continuar Y vamos a ver Vale, Guzmán Soy el jefes del Team School Hemos decidido unir fuerzas con el Team Racco Racco Plus Para poder restaurar el respeto por nuestra organización No entiendo que rondará por tu pequeña cabecita Pero hay que echarle narices para venir aquí voluntariamente para recibir un ato Voy a tener que bajar de los humus Vale, pues contra Guzmán, tipo bicho A ver, vamos a dar un poco de voz Vale, aquí tenéis a Guzmán Guzmán quiere combatir todos, tiene cuatro Pokémon Y empieza con un colisopoto, obviamente aquí no va a tener la habilidad retirada Bueno, no es lo mejor, tú, pero vamos a ir con Hoja Aguda A ver cuánto te quita Es que estoy que sea de tipo bicho, no me acaba de molar ni un pelo Pero a lo mejor hago el one shot No, no, casi le he hecho el one shot Vale, me hace corte furia Y encima lo falla, la madre que lo parió Vale, aquí obviamente aquí no va a tener la habilidad retirada Así que bueno, yo salgo el isopot Perfecto Buena experiencia que voy a ganar Uf, casi subo el 55 Vale, va por un Mega Seasor Bueno, menos mal que lo puedo comptear Que me ha hecho Mega Seasor Es complicadito, eh Tiene un Mega Seasor Este tío no tiene un Mega Seasor en el juego Pero bueno, why not Para qué darle el Seasor normal Cuando le puedes dar un Mega Seasor Vale, va por un tijera X Vaya animación Esa es la animación de la de este Vale, además lo quemo Muy bien No es que me hiciese falta Pero bueno, te comes el lanzallamas aquí Ahí Venga, vamos a reventar a Guzmán De forma rápida Y hoy vamos a intentar vencer a todos los líderes Vale, pues bueno El Mega Seasor como podéis ver adorado Menos de un telediario Buena experiencia Pinsir Te voy a dejar porque why not Vale, mira, un Pinsir ahí Un Pinsir al nivel 50 Vamos con un lanzallamas Fuerza ¿Qué hace un Pinsir con fuerza? Hostia, pues me ha quitado todavía bastante Macho, pues en el sectoría se supone que el de Rocaray Creo Ser de tipo roca buena defensa Pero nada, vamos Lanzallamas está más debilidad a favor One shot de un golpe Pinsir fuera Debilidadísimo Vale, buena Y su último Pokémon es un Bikavolt No te voy a dejar porque Porque bueno En fin Bikavolt ahí lo tenéis Nivel 50 Hostia, el Sprite mola, la verdad Lo expedeamos ¿Cómo puedo expedar un Macar con Bikavolt? Aunque te saque 4 niveles Y nada Simplemente a ver Quiero hacerte el one shot Perfecto Y vale, sencillo la verdad Sencillo Y para todos Vale, Bikavolt Y buena experiencia que pillamos Casi el nivel 55 Y vencemos a Guzmán Pero ¿Por qué no puedo vencerte? Venga, pues Guzmán fuera Ahora viene otro chico Una chica No sé ya lo que No sé Se me hace gracia que los líderes de gimnasio Y no tengo Tengo una poción máxima Vale, tengo 8 hiperpociones Voy sobrado Vale, vamos con una hiperpocional de este Y vamos a ver ¿Tú quién eres ahora? Vale, Giovanni está ahí Vale, Rose ¿Se puede saber a qué te propones aspirante? Déjame explicarte algo Ya que imagino que te resulta Difícil que hombre Tienes muy motivos Puede que tú me veas como un monstruo sin corazón Pero yo tengo una misión muy clara Proveer a Mailea Con una fuente de energía ilimitada Que garantice la prosperidad de futura Todo esto Al liberar a Eternatus No sé si lo entiendes Pero no puedo permitir Que interfieras en nuestro pala Futuro de Mailea está en juego Vale, este tiene Pokémon de tipo 0 Y voy a tener que hacer un cambio Porque, vale Aquí está Presidente Rose Vale, empieza con un Skabalier Hostias Pues contigo voy a hacer más bien poco Voy a cambiar al... 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 Al Macargo Macargo tiene que llevarme en este combate Bueno, no tengo Pelipper también Pero bueno Vamos a ver qué me hace Skabalier Danza espada Uh, no me gusta un pelo Que haga danza espada Esto es un putadón Pero bueno Saco otros niveles Vale Confío a que después de esto Vale, es porque otra habilidad Al ser de tipo bicho a 0 este Así que bueno No lo va a aguantar el Skabalier Vale, tanto danza espada A esto A ver, voy a ver cuánto Voy a ver cuánto tengo Vale, nivel 55 Perfecto Y además también subiré Al nivel 55 con este Vale, más potencia para el equipo ¿Cuánto tengo de velocidad? Tengo 64, tío ¿Cómo con 4? Vale, Ferrazorn no Tengo que dejar Como Ferrazorn va a ser más lento Ahí le tenéis a Ferrazorn nivel 50 Vamos con otro lanzallamas Y me otro por 4 de debilidad Macho, qué fácil, eh Es que igual lo aguantas Que igual lo aguantas Bueno, el Ferrazorn fuera Next Supongo que tendrá el... Vale, el Gigamax Cooperaja, ¿no? Hay que recordar que los Dynamax Tampoco no son nada del otro mundo Vamos con lanzallamas Y nada No sé si tendrá aumento de stats o algo El Sprite no está mal del todo Pero podría menos brillarlo Ya veis que aquí el Dynamax El Gigamax no hace nada Así que el Gigamax Cooperaja fuera Y en su último Pokémon es un Perseker Vale, pues ha ganado el Perseker Ahí lo tenéis No sé si me hubiese visto alguno Creo que no Así que vamos con un lanzallamas Y fuera Vale, pues El Perseker debilitado Macho, joder Qué combate más sencillo, tío Me acargo Me acargo Me acargo Ha hecho el querrion del combate Y vencemos al presidente Rose Hay que ver lo bruto que eres Eso no está para que nada bien Bueno, pues Rose vencido Vamos a ver Aquí hay otro Vale, esto parece que es una chica Alvora ya Detente El Team Remorropulso me ha programado Con la finalidad de la arma a su misión Con la condición de traer Pokémon Paradoja Al paso del futuro Es ahora que me misión Y dejaré que interfieras Vale La inteligencia artificial de Alvora O sea, curioso Pero el malo En teoría tendría que ser Noah Pero Noah salía como un entrenador Vale ¡Reptalada! ¡Madre mía! Mierda, no me acuerdo nunca Estos de qué tipo son No me acuerdo nunca De qué tipo son estos Los Pokémon Paradoja, tío Porque tienen tipos muy turbios Reptalada, macho Primera vez que veo un sprite De Reptalada En un hack romo O sea Vale Ferropolilla Vale Ferropolilla Mierda, es que siempre digo Que son de tipo cero Estos del futuro Y me lío Hostia En serio estoy luchando Contra Pokémon Paradoja En un hack, tío Vale Pues ahí tenéis al Ferropolilla ¿Vos con las llamas? Vale Va por un tajo aéreo No me hace mucho Y también Estará La inteligencia artificial Del profesor Turo No sé Vale No es muy eficaz Mierda No me acuerdo de qué tipo Ah, no me acuerdo No me acuerdo Vale Lo cambio a Ferropolilla Aquí me saca No me acuerdo de qué tipo son Tío Bramaluna Mierda Este es de tipo volador Además me cobro la intimidación Ah, no Este es de tipo dragón Ah, no No es de tipo volador Este No, creo que el Bramaluna Es de tipo dragón siniestro Una cosa así Bueno, no le mato A ver Lo tengo que cambiar Voy a sacar al A ver, espérate Esperaos porque No me ha O sea O sea Como los Como los Como los de estos nunca O sea, Bramaluna Es que claro Como todos tienen tipos engañosos Bramaluna ¿Qué tipo es? Vale Es dragón siniestro Sí Es lo que he pensado Es dragón siniestro Por eso le podía rear con terremotos Bueno Vamos a sacar a este Vale Me como el terremoto Bramaluna me puede dar miedo La verdad Pero además Si es ira de albora Tendría que tener Solo Pokémon de pasados ¿Qué hace con ¿Qué hace con Ferropolilla, tío? ¿Qué hace con Ferropolilla, tío? ¿Qué hace con Ferropolilla? Venga Al del brillo mágico Ya está Bueno, sí Es el malo final del juego Pero Pero en principio No sé En fin Muy bien Venga El Bramaluna afuera El Bramaluna afuera Y ahora Y ahora que volverá Al Ferropolilla, ¿no? Volverá al Ferropolilla Ah Ferropaladín Mierda Este y este Que tipo O sea Es muy perturbador No Ferropaladín es psíquico Queo Ferropaladín O sea Ferropaladín es A la lucha A la lucha A la lucha Si voy a ir Voy a ir contigo Bueno, podría haber ido con el Gengar La verdad Pero bueno Podemos ir Podemos ir con Pelipper Y aquí tenéis A Ferropaladín La madre de matículo Vamos con vuelo Vale, va por psicocorte Venga Puña nociva Obviamente lo falla Y vamos a rearte con vuelo Y obviamente Tengo que fallar el vuelo La verdad O sea Vale, otro psicocorte Que me como Hostia, este sí que me ha dado Macho Pues este combate Me está costando Contra los Contra los Paradoja Me está costando Voy fallando vuelos Vale, ahora sí Ahora se lo come Es más rápido que yo Vale, venga Pero de un vuelo De un vuelo El Ferropaladín Se va a freír espárragos A ver Normalmente estos comparten un tipo Con los del de este Y ahora va a volver El Ferropulilla Tío Ahora va a volver El Ferropulilla Y el Ferropulilla Iron Moth en inglés Ferropulilla Claro, es que Ferropulilla Es fuego veneno Pues hombre El terremoto Le tendría que haber quedado Sí Vamos a ir aquí Con Gengar fácilmente Fuego veneno Ferropulilla Claro, el otro es de tipo El bicho es el reptalado O sea, vale Ahí tenés al Ferropulilla Vuelve Y vamos a terminarlo Como un psíquico Psíquico Limpia El Ferropulilla Fuego veneno Tío Veneno un tipo Un poco random El tipo veneno a este Sí, claro Es que todos los de futuro Como son tipo cíborgs Se me hace raro Que no sean de tipo De tipo cero Vale, nivel 54 Veren perfecto Mismo destino Fuera No Sí Vale, pues venga A día de hoy no perdimos Mismo destino Y vencemos a la Ia Alvora No Esto no es lo que está planeado Vale Buena referencia Buena referencia Y vamos a ver aquí Alguien más No, vale Pues estos son dos malos Me pensaba que estarían Todos los líderes Pero no No sé si contra nosotros Ya habíamos luchado Creo que sí Por eso no salen Y aquí solo salen estos Pero bueno Han salido tipo Han salido de estos De todo O sea, han salido Joder, siempre me equivoco Han salido Soldados de todos los equipos Pero bueno Aunque macho La Ia De Alvorao de Turó No tiene ninguna O sea, no tiene ninguna Conexión con el No tiene ninguna conexión Con el Digamos Con el Team Star O sea, tendría que ser Noah Pero claro Noah no la van a poner Como mala O sea, en ese sentido A ver Bueno, pues vamos a ver aquí Y nos habla de Pokémon Poder del futuro Pero el Team Star No tiene nada que ver con eso Pero bueno O sea, básicamente El Team Star Son todos Son todos De estos Son todos Estudiantes a los que le hacían bullying Básicamente Pero bueno Vamos a ver Fue interesante la verdad El Team Star O sea Aunque he hecho de menos La verdad Un Team malo Aunque he hecho de verdad Un Team malo Como los de antes Que querían dominar el mundo O sea Porque desde Séptima generación Bueno, en verdad Séptima generación El Team Skull Un Team Skull Una risa Eran unos gangsters Y del Team Gel Mejor ni hablábamos O sea, vale Pues vamos aquí a hablar con Giovanni A ver qué quiere Y dice No sé qué has venido a hacer aquí Pero este lugar no es para Entromitidos como tú Sin embargo lo has conseguido ¿Qué es lo que más se anhela En el mundo Que conseguir la perfección? Utilizando Pokémon O entrenadores Como simples peones En un mundo de tu medida Bajo tu propio control Donde todo lo que deseas Está al alcance de tu mano No te permitiré que arruines eso Vale, pues aquí Lucha contra Giovanni No sé si será Final Fight Pero bueno Aquí lo tenéis Entrenador Giovanni Joder, le podría haber puesto un test Vale, Nido Que me va a reír en su cara De lo fácil que va a ser esta lucha Como solo tenga Pokémon De tipo Tierra Vale, vamos con Pelipper Y creo que Pelipper Aquí va a ser el MVP Del combate Lo tendría que haber puesto el primero Vale, va por un Rayero Menos para que lo cambió Bueno, el Rayero me va a golpear Me va a hacer daño Espero Esperemos que sea mal Surf Venga, empecemos con Surf Y empecemos con los One Shots Yo creo que voy con 5 Pokémon En este juego Para que veáis Lo fácil que es el juego O sea, no tienen ni Vs entrenados Así que bueno Nido Kim fuera O sea, si el Nido Kim va fuera El Nido Kim El Nido Kim El Nido Kim va a ser más de lo mismo El Nido Kim va a ser más de lo mismo Bueno, este al menos tiene 6 Pokémon Pero bueno Aquí vamos a empezar aquí O sea Si el Nido Kim le he hecho un One Shots A este también Venga Supongo que tendrá a Ductrio Ductrio ni lo puedo tocar Vale, va por un Rayperior Rayperior sí que me puede dar problemas Pero Rayperior es lento de narices Y supongo que lo hospedearé Efectivamente, venga Rayperior fuera Ojo, me ha hecho que fácil el combate Con un Pokémon de agua O sea, es que no me tengo ni que molestar Vamos a aprovechar A ver si este sube al 55 Vale, va por un Stilix Vale, ahora me saco un Stilix Ahí lo tenéis Nivel 52 Bueno, quizás Stilix Lo aguanta el Surf, eh Quizás Stilix aguanta el Surf Pero nada Surf para toda la familia ¿Qué coño? Lo va a aguantar One shot de un golpe Vale Hunchcrow Vale, bueno, mira Hunchcrow Al menos algo Algo diferente Vamos con Vamos con Macargo Si no sería todo demasiado fácil ¿Qué hace con Hunchcrow? Este tío Este tío Este tío nunca Tiene un Hunchcrow Pero bueno Why not O sea Se vieron decirle Que si le hubiesen dado Todos de tipo De tipo terror Hubiese sido demasiado fácil Uf Bueno, mira Me lo ha aguantado El primero que aguanta un golpe Y encima retrocede Venga, otra avalancha Otra avalancha Y el Hunchcrow A freír espárragos Mala suerte ha tenido Macho, ¿qué combate más fácil? Bueno, mira Nivel 56 ya Importante Venga Y Un Mega Kangaskhan Uf Este me puede dar problemas Pero obviamente Tengo un Pokémon De tipo fantasma Que tiene Mega Kangaskhan ¿Por qué tiene Mega Kangaskhan este tío? Pero bueno Aquí lo tenéis Mega Kangaskhan En fin Vamos con Psíquico Vamos a ver quién he puesto Obviamente En este juego No va a golpear dos veces No lo ha aguantado bien Hostia, tiene que Garra Umbria Bien jugado, ¿eh? Hostias Vale Esperaros que haya hablado muy pronto Esperaros que haya hablado muy pronto Esperaros que haya hablado muy pronto Garra Umbria es putadón, ¿eh? O sea Venga, vamos con un brillo mágico Uh, doble filo Esto va a doler Vale Lo ha aguantado, vale Se ha hostiado con el recoil ¿Vale? Con el retroceso Pero bueno Vamos con brillo mágico A ver si lo puede reventar El Florges Estaría bien Vale No, pero si Mira, vale Va por terremoto Me ha hecho Me ha hospedado Los dos estos O sea, vale Florges debilitado Mierda Que me ha perdido el turno A ver Vamos a ver Vamos a ver cuánto de velocidad tengo 102 65 97 Fuuu 102 88 136 Y no sé si me ha Y creo que me ha hospedado Los hengas Bueno, ahora supongo que irá por Bueno, no importa porque Supongo que irá por Va por terremoto ¿Por qué no me hace Garra Umbria? Que me quitaría más Va por terremoto En fin, la verdad Encima liado Del juego no tiene sentido alguno Así que Oja aguda Kangakangaskan debilitado Que bueno, sí Es el único que ha puesto Un poco de combate Y nada, se acabó Vencemos a Giovanni ¿Pero quién te has creído que eres? Encima no me da casi ni dinero Pero bueno ¿Pero qué? Todos mis planes Mis acciones han sido en vano Has echado por tierra Todos mis planes Los sueños de grandeza El Team Rainbow Rocket Plus Se desvanecen Vale Y desaparece Pero bueno, dejas a todos los miembros aquí En fin, como siempre En estos hacks O sea, este es el final Aquí, ni historia ni edad En fin Larguémonos ya Ah, y ahora sí Han desaparecido todos Vale, solo eran los líderes Que quedaban Pero PR Axismundo O Axismundi O como se llame esto En fin, vamos a salir de aquí Ahora sí que no me voy a equivocar Vamos a salir de aquí cuanto antes Y ya vamos a poder continuar Y supongo que ahora sí El Rocket de la entrada Aquella De la Calle Victoria Axismundi PR Axismundi PR Axismundi Se llama esto Bueno, pues PR Axismundi Todo lo que queráis Y ya está Con esto Con esto supongo que podremos continuar Macho Yo me he esperado al menos Haber luchado Contra verdaderamente Todos los líderes Y ni eso lo ha hecho bien El del hack Madre mía O sea El concepto El concepto de este hack Me gusta Me gusta bastante Pero macho Está muy mal ejecutado La verdad O sea Está muy muy mal ejecutado O sea Está ejecutado como Oh, tiene una muy buena idea De hack Pero Pero Con los hacks Que hay hoy en día Esto Quizás en el 2017 Todavía Pero ahora Estaría Este hack Dentro de dos años Está obsoleto Vale Calle Victoria Bueno Al menos aquí Al menos aquí Ha desaparecido El de este Vale Ahora puedo pasar Entrador Javiera Dudum Sparks Bueno, aquí ¿Qué pasa? ¿Todos tienen Pokémon De Hisui o qué? Hay de Hisui De Este Timo Dudum Sparks Cágate que Cágate que este tío No tiene debilidades Aquí quizás Tengo que capturar Un último Pokémon Aquí sí que quizás Tengo que capturar Un último Pokémon Y tiene seis Además Holmstone Macho Este es de tipo Fantasma Tiene seis Pokémon Pero ¿Qué carajo Es este? Bueno, tiene cinco Venga, Holmstone Fuera O al menos Es interesante Que la última zona Será de Paldea Y tenga solo Pokémon De Paldea Así que bueno Al menos los spreads Agrecen Dashboard Mierda Este era de tipo Hada Este era de tipo Hada Hostia Contra los de tipo Hada La verdad es que No tengo nada Con Bola Sombra Igualmente Triturar Bueno Dashboard Todavía Hostia Otra con la zona Es que Hengar Hengar pega fuerte Pero es demasiado flagel Vale, Dashboard Fuera Vale, Magostief Vale, y este es de tipo Siniestro Si Magostief Es de tipo Siniestro Ahí lo tenéis Que tendrá Intimid Obviamente No importa Porque Brima Mágico Es especial Pues es que aquí El split físico especial Sí, sí que lo hay Sí, creo que en este juego Sí que hay split físico especial Nivel 55 No me he fijado Qué nivel estaban Speedoffs Vale, Speedoffs Me río en su cara Del Speedoffs Vale Y está 54 Vale, está más o menos Como en mi Al mismo nivel que yo Así que bueno No está mal Vale, pues nada Speedoffs Debilidadísimo Y nada Se acabó Claro, Javiera Vencida Te daré el dinero Como premio Pero los objetos Ni en broma Vale, ¿cuánto tiempo Llevo grabado? 17 minutos Joder, macho Si es que No sé por dónde seguir Estoy más perdido Que un grupo En un garaje Pues anda que yo Vale, este tiene 4 Pokémon Grafaii Vale Vale, este tío Es de tipo Este tío es de tipo Veneno 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 normal Creo además Vale, Psíquico Vale, fuera Dios Grafaii Fuera A ver, Next Vale, nivel 56 Scooby Line Vale, Scooby Line Vale, este es el de tipo Planta Fuego Joder Ahora tengo que pensar Verdaderamente ¿Quién le tengo que sacar? Si es de tipo Vale, Scooby Line Sco Bueno Vale, no Macho, tío ¿Cómo puede ser? ¿Y qué hace con chispa? O sea Venga, va, hombre Aquí Ya es lo que me quedaba por ver O sea, me saca uno de agua De planta agua Y tiene chispa Este tío no puede aprender chispa Segurísimo O sea, ¿qué hace con chispa? O sea, le han dicho Oh, me va a sacar uno de tipo volador Venga, Garganakel Ahora me saca el Garganakel La madre que lo paría Encima de este Además, Garganakel Garganakel sí que lo conozco bien Porque Garganakel Yo he tenido uno O sea, es que no me apetece Continuar, tío O sea, es que está mal hecho Hack O sea, yo lo siento Y ahora me saca Me envía puas Ah, lo que me quedaba Vale, ah O sea, el equipo villano, ¿no? Y un entrenador random De la calle Victoria Que le hizo una hiperpoción O sea, la madre que lo maticuló Venga, Garganakel fuera No tengo todo el día Palafin Ostias Palafin Palafin además En la forma heroica Dí que sí Pues bueno, de héroe no Que encima este tío Tiene 160 de ataque de base El Palafin Además lo tuve que pedir Por el Pokémon Home Vale, no Escovillante voy a dejar Además lo tuve que pedir Por el Pokémon Home Que fueron risas Porque no tengo ningún amigo Con el que jugar Bueno, sí Tenía algunos que jugaban Pero lo han dejado No les voy a decir Oye, conéctate Que quiero completar Pokédex Y necesito que llegara Al nivel 38 para el de esto Vale, Bellybolt Vale, Bellybolt Te vas a ir con Terremoto Me como las púas Da igual Y vale, Bellybolt Vale, vamos con Terremoto Y fuera Vale, encima lo aguanta Meteorobola ¿Qué? Bueno, no sé si puedo aprender Meteorobola Porque Bellybolt no lo he tenido Pero Meteorobola Me parece muy raro Que Bellybolt pueda aprender Meteorobola Es igual O sea, no sé Qué ataques le han dado Lo único que creo que Estos tíos Lo que tienen que tener normal Son los tipos Y espero que los estás Pero bueno Aunque bueno Entre los Jorges Se supone que esta derrota Es parte del camino que voy a seguir Y nada, chavales Pues yo lo voy a dejar por aquí Porque no tengo más para jugar Ya nos hemos pasado El PR Axis Mundi Y nada Lo dejo por aquí En la siguiente parte Haremos la calle Victoria A ver si puedo llegar a la liga Así que bueno Hasta la próxima Y adiós